Ya abren las compuertas y están en carrera. Norma Eri dominando los primeros 100 metros. Para el segundo se le están acercando en fuerte lucha. Y esta primavera también está en esa lucha. Yed Bala, cuando se acercan ahora al poste de los 900 metros, Yed Bala pasa a dominar y despega un cuerpo. Para el segundo quedan luchando Norma Eri, Boricua Mía y adentro primavera. Van al poste de los 700 metros, Yed Bala, solo el pescuezo al frente. Boricua Mía está presionando mucho a la parte de afuera y pasa a la delantera. En el poste de los 500, Boricua Mía, tres cuartos de cuerpo al frente, Yed Bala. Para el segundo a unos seis cuerpos. En el tercero lucha, Nemdria Gadora. También está en esa lucha Norma Iris aquí. En los 225 finales, Boricua Mía, fácil. Se despega con cinco cuerpos y ya tiene la carrera. Se sigue despegando aquí en los 75, 8 a 10 cuerpos. Su ventaja sí está ganando. Boricua Mía para el segundo lugar. Se sostiene Yed Bala. Luego Miss WhatsApp con Diva del Sol. El resto atrás con Primavera en el último lugar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Un saludo. ¡No! Gracias por ver el video.